En el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, donde hizo presencia la alcaldesa Maviviera, se sacaron conclusiones importantes para las comunidades de Anchicayá, las cuales en este momento están atravesando por una situación difícil. Es primero hacer las gestiones del orden nacional que se han venido adelantando para concluirlas, para ver si desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la Secretaría Departamental de Riesgo y Desastres nos colaboran para la ayuda humanitaria que estas comunidades necesitan en cuanto básicamente al tema de alimentación y el tema de tanques para la acumulación de aguas lluvias, pues no se puede disponer del agua del río y esta es la única fuente que tienen estas comunidades de abastecerse de agua. En este caso se han venido adelantando gestiones con la Subdirección Nacional de Atención de Desastres. Llega un funcionario para corroborar con nosotros la situación, verificar y poder establecer la ruta, seguir con ellos para mirar la posibilidad de esta ayuda que nos aspiramos nos puedan dar. Teniendo en cuenta los niveles de riesgos generados por la represa del Alto Anchicayá en esta comunidad, es necesario contemplar el sistema de alerta temprana, pues las fuertes lluvias pueden provocar desbordamientos.